Voy a continuar con platos rápidos y fáciles de hacer para los menús sin gluten que estoy confeccionando y al mismo tiempo que sean no comida basura, sino platos sanos. Hoy lo que voy a hacer va a ser guisante con un taquito de jamón ibérico y huevo cocido. Es muy fácil, muy fácil hacerlo y si ustedes los quieren hacer rápido pues pueden tener todo ya preparado. Es decir que ahora donde más voy a tardar principalmente va a ser en hacer un sofrito de cebolla. Bueno pues el sofrito de cebolla lo pueden tener congelado, el caldo de carne como yo lo tengo aquí lo pueden tener ya hecho y los guisantes pueden ser guisantes congelados que en 10 minutos los cuece y están listos para hacer el plato y puede utilizarlos por ejemplo mientras voy haciendo descongelando el sofrito pues voy cociendo los guisantes y después el plato se hace pues en 10 o 15 minutos y tengo el plato listo. Tengo aquí todos los ingredientes que necesito que además son muy muy sencillos. Por un lado para dos personas, o sea para dos raciones. Por un lado 200 gramos de guisantes que estaban congelados y los he cocido durante 10 minutos. Están preparados para hacerlos ya. Por otro lado tengo dos cebollas que las tengo a medio trocear. Voy a trocear una para que ustedes vean cómo se hace, se hace rápido. Pero ya les digo que si quieren que sea más rápido el plato pues lo único que hacen es que se trocean rápidas. Se van haciendo así y se trocea. Después se pone un poquito más, se trocea un poquito más así y listo. Y se ponen en el platito. O sea se trocean rápido. Pero ya digo si quieren ustedes que sea más rápido pues tienen ya el sofrito congelado y solamente es ponerlo mientras se hacen los guisantes ponerlo a descongelar. Dos huevos cocidos y unos 150 gramos de caldo de carne ya hecho. Yo prefiero un caldo de carne hecho por mí. Y unos 90 gramos de taquitos de jamón ibérico. Bueno en una cacerola adecuada pongo unos 20 gramos de 20 a 30 gramos de aceite puro de oliva y ahí es donde voy a poner a sofreír la cebolla que tengo, las dos cebollas que tengo ya bien picaditas. Como ven para dos raciones pues he puesto dos cebollas. Dos cebollas de tamaño medio. Bueno que es bastante cebollitas bien picaditas. Este paso pues si quieren una comida rápida rápida pues pueden tener cebolla frita o sofrita ya congelada y se hace mucho más rápido. Porque a mí me gusta hacerla pues poquito a poco que se poche bien. Bueno pues la ponemos al fuego y hasta que se poche bien. Ya tenemos bien pochaditas las cebollas y como digo es lo que más tiempo lleva. Si las tuviéramos congeladas pues nada pues esto se hace prácticamente en un plato que se hace en 10 minutos. Y ahora una vez que están bien pochaditas por lo único los guisantes que los tenía congeladitos y los he hervido durante unos 10 minutos. Lo mezclo bien como ya están incluso blanditos. No le voy a echar sal porque como como voy a echarle los taquitos de jamón ibérico y el taquito de los taquitos de jamón ibérico pues están ya saladitos pues no le voy a echar sal. Ahora simplemente le pongo el fuego un poquito más alto para que se mezcle todo bien y le voy añadiendo un poquito de caldo, un poquito de caldo para que se vaya integrando todo bien. Tampoco me gusta que estén demasiado caldosos. Entonces de los 150 gramos de caldo de carne que tengo ahí pues voy añadiendo poco a poco para quedarlo pues a mi gusto. Pues vamos a esperar que se integre bien. Estos son unos 10 minutos. Como digo el plato este si lo tienes todo congelado y perfectamente preparado pues en 10 minutos tengo hecho un plato que es una comida que se puede considerar rápida y que me hace falta para los menús que voy a hacer sin gluten para procurar que sean equilibrados con platos que sean sanos y que se hagan y que se hagan fácilmente, que tengan unos ingredientes fáciles de encontrar y que se hagan fácilmente. Bueno han pasado han pasado 10 minutos. Le hemos añadido ya todo el caldo. Esta es la textura que a mí me gusta con este caldito más o menos. Le he echado los taquitos de jamón ibérico y aquí tenemos hecho nuestros guisantes con taquitos de jamón ibérico y huevos cocidos. El huevo se lo partimos o se lo picamos cuando cuando sirvamos el plato. Bueno pues apagamos el fuego y aquí tenemos nuestros guisantes hechos. Nada más. Hasta la próxima receta.